La verdad que contento, contento de estar acá porque es un circuito que nadie conoce y eso de cierta forma me ayuda porque obviamente que las dos primeras fechas que hicimos México y RIA son circuitos que yo no conocía, todo el mundo conocía, así que ahora es como más es como que empezamos de cero para todo el mundo, así que la verdad que muy ansioso para este fin y sí, RIA fue bueno, octavo puesto, primeros puntos para el equipo, cosa que es importante venimos de muy lejos, honestamente venimos de muy lejos, la primera carrera tuvimos muchos problemas la primera carrera hizo un error mío, o sea venía muy complicado, así que esos puntos la verdad que dio buena motivación al equipo, aunque obviamente nosotros estamos acá para ganar así que seguimos trabajando duro, pero veremos lo que se puede dar este fin Con esta van a ser tres pistas nuevas que se vienen ahora, además de Ciudad del Cabo y Sao Paulo va a ser nuevo para todos, de nuevo hay posibilidad y oportunidad de por ahí emparejarse con los ya más veteranos Y yo creo que sí, a ver, veremos mañana o pasado mañana como estamos comparado al resto pero sí, eso es lo bueno de este año, es que hay muchos circuitos nuevos, tenemos acá también Sao Paulo y Cape Town así que va a estar interesante ver cómo estamos comparado al resto, porque obviamente nadie conoce, nadie tiene esa experiencia obviamente el lado carrera, todo lo que es el Energy Management, obviamente que sigue siendo relativamente lo mismo en cada circuito que vayamos, así que esa experiencia no la tengo todavía hoy bien pero bueno, veremos cómo nos va, estoy muy entusiasmado, en el simulador tuvimos dos días y medio con mi compañero nos sentimos relativamente cómodos manejándolo, así que bueno, veremos lo que se da mañana en pista McLaren es el mismo powertrain de Nissan, les ha ido bastante bien hasta ahora en este campeonato ¿Cuál crees que es la diferencia por allí o les da presión a ustedes? No, presión no, pero nos motiva a trabajar duro, obviamente siendo realista McLaren es un equipo donde es nuevo en esta temporada pero el equipo fue, básicamente compraron Mercedes, Mercedes fueron campeones los dos últimos años o sea, estamos hablando de un equipo que fueron dos veces campeón del mundo en los dos últimos años con mucha experiencia, todos los ingenieros, los mecánicos, todo el mundo quedaron ahí aunque sea McLaren es como que sigue siendo relativamente Mercedes ahí adentro así que obviamente la experiencia del equipo, los ingenieros están ahí y traen esa experiencia del Gen 2 siendo dos veces campeón así que está esa diferencia, pero eso es lo bueno para nuestro equipo porque tenemos un 70% de ingenieros y de mecánicos nuevos por ejemplo, mi ingeniero nunca hizo Fórmula E, mi segundo ingeniero tampoco, es primera temporada acá en pista o sea, lo bueno es que tenemos toda la adquisición de datos, toda la información de McLaren y bueno, nos ayudan a mejorarnos, pero obviamente todavía estamos un poco lejos de ellos pero bueno, de a poquito vamos a ir mejorando, como digo, es un equipo, el equipo nuestro de Nissan cambiamos mucha gente adentro, así que va a tomar su tiempo a poner todo junto a empezar a hacer esos buenos resultados, pero ya vendrá Ya tenés cuatro carreras, contando la de Seúl el año pasado ya tenés un poco de una rutina, ¿cómo es tu vida de carrera en Fórmula E? Es muy ocupado, me di cuenta que bueno, Ríos tenemos dos carreras en un fin de semana es un poco diferente, pero cuando es una sola carrera como México, en un día tenés todo es muy intenso, muy intenso llegar a mañana, tipo 6 la mañana creo, el circuito ahí en México cansado, dormido, así que es intenso, pero nada, la rutina me di cuenta por ahora es que hay que apenas tener cinco minutos, es tratar de descansar, tratar de acostarte porque es un día tan intenso, con tantas reuniones con los ingenieros, tenemos debrief o sea, tenemos mucho trabajo, mucha hora de pensando y pensando y obviamente cansa así que cosas que fui aprendiendo, es decir, apenas tengo cinco minutos, me voy, me acuesto me tranquilizo Una siesta cordobesa Una siestita cordobesa de 20 minutos, de vez en cuando, bueno, si tengo 20 minutos sería genial pero si eso es lo que me di cuenta, es que apenas podés descansar es importante porque son días muy, muy intensos Gracias 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 Gracias